saluditos amigos en una hermosa tarde muy nublado parece que si va a nevar por la noche pero está pronosticado para el domingo que si va a nevar y por acá voy mostrándoles la bonita ciudad de hamilton, Ontario y si ven así pues que se ve bastante opaco es porque está bien nublado y otra que los árboles se ven que estuvieran secos pero no, es aquí en el tiempo de nieve y por eso los árboles botan las hojas, es como el verano en el país de nosotros, por ejemplo en El Salvador, Guatemala los árboles botan las hojas en lo que es el verano, aquí las botan en el tiempo de frío y vuelven a echarlas en lo que es el verano y estaré mostrando cuando ya sea verano también para que vean que bonito se ve y allá al fondo es el verano donde se ve que está esa humazón son fábricas, fábrica de lo que es hierro, ahí fabrican el hierro fundido que recolectan y al fondo está el lago, es el lago grandísimo, inmensa, así es de que amigos poco a poco les voy a ir mostrando lo que es diferentes partes de acá de Hamilton y sus alrededores, por ese lado pues miramos que tenemos allí lo que es la bandera de acá de Canadá, por este lado pues se ve allá más al fondo, muy bonito, así es de que se mira mucho mejor cuando está digamos alumbrando o pegando lo que es el sol, pero por el momento no se puede ver un poco más claro por el motivo que está doblado y pues ya estamos a eso de las 4 pasaditas ya de la tarde, entonces por ese motivo se ve así, pero les vamos a ir mostrando poco a poco lugares más bonitos, vamos a mostrarles en otro video lo que es Toronto, lo que es Niagara Falls y tengo por aquí unos videitos que saque a casi a finales del año pasado, pues se los mostraré por ahí también, y pues siempre seguirles mencionando que se suscriban, dejen su bonito like para que vaya creciendo este canal y mencionarles que tengo el otro canal que se llama El Salvadoreño Forever, allí pueden buscarlo así, El Salvadoreño Forever, y de perfil tiene la foto de un escorpión, allí pueden hallarlo fácilmente, bueno amigos me voy despidiendo ya de este bonito video, espero lo disfruten, hasta la próxima, bendiciones.